Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta San Juan 526 a Red Millennium porque les contamos a todos ustedes que comenzaron las inscripciones anticipadas para el ciclo 2016 y ahora vamos a conversar con ella, con Miriam Lucas, que nos va a contar todos los detalles. Bueno Miriam, buenos días, ¿todo bien? Sí, bien, muy bien. Le contemos un poquitito a la gente cuáles son las carreras que nos propone Red Millennium en su oferta educativa. Bueno, tenemos la carrera de diseño de moda, periodismo deportivo, recursos humanos, chefs y un área de salud. Bueno, yo sabía que tenés todos los detalles sobre el área de salud porque enseguida vamos a hablar con los otros profes, así que bueno, quiero que nos cuentes algunos detalles. Bueno, en el área de salud tenemos la carrera auxiliar de farmacia con muy buenos resultados y este año arrancamos con una propuesta novedosa que es la de la conveniente terapéutico. Bueno, la carrera de diseño de moda es de tres años, se cursa tres veces por semana o puede ser también los sábados de manera intensiva. Tiene todo lo que necesita un alumno para ser diseñador de moda, todas las herramientas necesarias, toda la parte creativa, la parte de moldería y la parte de diseño. Así aprenden a diseñar la prenda desde el primer momento y tratar de ser competitivos y salir el día de mañana teniendo una identidad propia como diseñador. El alumno que viene a estudiar a Red Millenium Periodismo Deportivo arranca directamente con la práctica, ya desde primer año, en distintos niveles hasta llegar a tercer año, donde tienen radio y televisión, digamos que sería lo más complejo. Y para el 2016 hay muchísimos más desafíos porque el gran norte que tenemos es superar este año, que ha sido muy bueno y por supuesto tenemos un objetivo muy interesante que es ir a cubrir las Olimpiadas de Río 2016 con los alumnos porque este año ya cubrimos, tuvimos alumnos en la Copa América en Chile y está regresando un profesor que fue a cubrir el Mundial de Rugby en Inglaterra. Lo más gratificante que tiene la carrera es ver al cliente satisfactorio, verlo, recibir el plato de comida y asombrarse y eso es lo que nosotros enseñamos acá. Más allá de las técnicas de cocina, enseñamos el buen emplatado para regalarle al cliente ese plato que estaba esperando. Aquí en Red Millenium buscamos una didáctica particular. Son seis módulos en los que van a haber las principales prácticas del profesional de recursos humanos. Van a haber capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, selección de personal, administración de personal donde ven liquidación de sueldo y otros aspectos formales, digamos. Ven también liderazgo, motivación y cultura y clima organizacional. Bueno Miriam, para finalizar esta nota le contemos a la gente que estas inscripciones anticipadas en el mes de noviembre tienen beneficios especiales para todos aquellos que están viendo la nota. Si quieren acercarse por Fundación Red Millenium San Juan 526 o www.redmillenium.com.ar se van a encontrar con algunas sorpresitas que les puedo asegurar que son muy beneficiosas ya para adelantarnos al ciclo electivo 2016. ¡Adiós!